¡Suscríbete al canal! Son muchos toques y gracias a Dios se nos dio la victoria. Son uno de los dos equipos que viene invicto y a comparación del torneo pasado, por ahí y hoy, ¿se siente el pelear ahí arriba? Sí, sí, porque el torneo pasado veníamos muy justos y a pesar de que vimos pelea, nos costaba mucho más que ahora, que estamos en carrera y trajimos gente nueva que está aportando mucho. ¿Crees que has vuelto un poco a tu nivel, Pache, de aquella primera fecha que jugaste que recordamos que estabas sin aire? No, se nota por ahí que cuando no jugabas un partido a la semana se nota mucho porque estoy muy pesado, pero sí, de a poco se va agarrando el ring. Contame, ¿hoy te complica jugar con un equipo tan rápido o preferís un poco más el juego físico al juego rápido que tenían ellos? Sí, no, pasa que nos pasaban los primeros como balón de caído hasta que pudimos manejar los tiempos de ellos, pero sí, se jugaba mucho con el cuerpo, tratando de aguantar la pelota porque si nos ponían a jugar a la par de ellos se nos iba a complicar un poco más. ¿Te puedo preguntar qué está pasando con Valentín y no estás jugando? Valentín sufrió una lesión en el primer partido, lamentablemente, pero yo calculo que dentro de poco lo vamos a tener de nuevo con nosotros porque es una pieza clave del equipo. ¿Tiene su lugar a pesar de que el equipo ha funcionado muy bien sin él, sin ese engranaje? Y hoy, por hoy, jugamos, armamos un equipito, pero siempre hay pelea afuera, los que entran entran con ganas, así que eso es importante también. ¿Cómo se vive el día a día en el trabajo? ¿Se charla de esto? ¿Se jode? Sí, toda la semana estamos esperando el día para venir a jugar y se charla mucho del partido. Hace mucho tiempo que quería tener esta entrevista y quería preguntarte cómo, a modo un poco de pregunta específica del torneo, ¿cómo cae la 10 en Jesús? No, Jesús es una buena persona y cuando quiere juega bien, el hijo de puta. Pache, decime una virtud del equipo rival hoy que son el actual campeón. No, muy parejo todo, el juego de ellos es rápido, a pesar de que nosotros aprovechamos los errores de ellos, pero son un equipo rápido que juega bien a los toques. Y un equipo rápido, esa es la virtud de ellos. Pache, por último, para cerrar, ¿la zurda está intacta? No, falta, falta todavía. ¿Falta todavía? Sí, sí, se bajó mucho, así que ahora no, vamos a tratar de recuperar. Perfecto, Pache, muchísimas gracias. 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 Gracias.